Hola, mi nombre es Tania Chapnel Guillén Reyes, tuve el honor de participar en esta 179 representación dándole voz al papel de trébol de Judea. Sin duda alguna fue una experiencia muy bonita en la cual pude participar en esta representación, siendo mi primera vez participando. Lo que me gustó de esta 179 representación de Semana Santa es que conocí un poquito más la tradición, desde los ensayos, las elecciones, las convivencias, el poder compartir experiencias con mis compañeros. Invito a todos y todas las jóvenes a participar en esta 180 representación de Semana Santa en Iztapalapa. Vive tu experiencia y se parte de nuestras tradiciones.